hoy estoy aquí porque quiero que hablemos quiero que me escuches sí 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 yo sé que estás ocupada yo sé que en estos momentos no me puedes escuchar yo sé que te estoy quitando tu tiempo pero es necesario que me escuches es que estoy en depresión estoy en depresión y no puedo más sí sé que me vas a decir que todo el mundo tiene problemas más difíciles que los míos pero es que ya no puedo mis mecanismos de defensa ya no pueden más yo ya no puedo continuar sabes qué significa que esta habitación la siento que me encajona que me mata que no puedo respirar y que no puedo salir adelante que no puedo no puedo hacer nada todo lo que me lo que me divertía ahora ya no me divierte esto es lo que me hacía sentirme bien ahora ya no me hace sentir bien sí porque crees que yo quiero estar así me estás diciendo que yo quiero estar así sabes qué difícil para mí es estar así no 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 sólo quiero que me escuches sólo quiero que pongas atención y que me ayudes no te has dado cuenta que no me puedo levantar ni de la cama que ni siquiera me quiero bañar si sería genial que saliéramos pero es que ya no puedo disimular salimos y me siento mal salimos y nada me divierte ahora yo no sé qué rumbo tomar porque no sé si seguir luchando o dejar hasta aquí todo escuchas la aguja segundera de reloj porque yo la escucho aquí en mi oído me retumba mi oído y me avisa que el tiempo avanza y que cada vez me siento peor y que cada vez la tristeza me mata si yo sé yo sé que juan está peor que yo yo sé yo sé que la niña luisa tiene enfermedades y hace la lucha pero no puedo más ¿qué crees que haga? no puedo más estoy solo afrontando esto y solo te pido ayuda es ahora o mañana puede ser muy tarde ayúdame por favor y y y y y y y